El día de hoy quiero compartir con ustedes qué es esto que nosotros llamamos agilidad emocional y esto viene a partir de un libro que yo leí y me dejó marcados muchos, muchos conceptos, algunas cosas que incluso yo ya ejercía y no tenía consciencia. De qué era o por qué venían estas situaciones. Este libro se llama Agilidad emocional. Este libro lo generó o desarrolló la doctora Susan David. Esta doctora hizo varias investigaciones, incluso tiene algunos reconocimientos por la Universidad de Harvard y ella lo que comenta en su libro es que la agilidad emocional depende mucho de qué tanto nosotros nos conectemos, nos conozcamos y gestionamos. Y gestionemos todos esos sentimientos en todo nuestro mundo interior y cómo los vamos a ir manejando. En este sentido, lo que yo les preguntaría es qué tanto nos conocemos cada uno de nosotros y de esa forma, si nos conocemos también, si podemos o somos capaces de responder de manera ágil. Sobre todo hoy que las cuestiones en el día a día están cambiando, nada menos ahora con este tema de la contingencia, todos tuvimos que empezar a hacer ajustes, ir a casa a trabajar. Las empresas tuvieron que hacer ciertos, ciertos ajustes porque no todas las empresas estaban listas para irse a trabajar bajo esquema de home office. Entonces, todas estas emociones que nosotros vivimos en el día a día y todos estos cambios que traemos, bueno, qué tan rápido respondemos y nos adaptamos a estos cambios. Esto es lo que la doctora Susan David menciona en su libro. Y bueno, yo hoy quiero compartir con ustedes algunos puntos importantes y relevantes porque al final del camino es una sesión pequeña, pero después, si ustedes quisieran más detalle, pueden contactarme y con gusto podemos adentrar algunos de los puntos. Pasando, entonces, en la materia yo preguntaría, ¿ustedes qué tan conectados están con sus emociones? Y mientras analizamos y nos adentramos en qué tan conectados estamos con las emociones, les pido que veamos el siguiente video, por favor. Soy alegría, ella es tristeza, él es furia, ella es desagrado y él es temor. Somos las emociones de Riley. Somos los que hacen a Riley, Riley. ¡Cuidado! ¡Bájate de mí! Buen trabajo siendo sutil, Furia. Es un placer, Alegría. Estos son los recuerdos de Riley, en su mayoría felices. ¿Creen que tal vez pueda sostener uno? ¡Tristenza! ¿Qué estás haciendo? ¡Los pensamientos centrales! ¡Estamos locos! ¡No, no, no! ¿Ya dijo esa grosería o no? ¡No! ¡No! ¿Estás bien, hija? Bien, creo. ¿Dónde estamos? Memoria a largo plazo. Solo hay que volver al cuartel general y volver todo a la normalidad. Estoy muy triste para guiarte. ¡Conozco un atajo! ¡Síganme! Yo entro aquí todo el tiempo. ¿Lo ves? P-E-L-I-G-R-O. ¡Atajo! ¡Es inmenso! ¡El bosque de las papas fritas! ¡Noveria! ¡Yo también quiero! ¡Hey! ¿Estás demente o qué? ¿No empiezas a reparar esa pared? ¡No! ¿Producciones de ensueño? No me digan, no trae pantalones. ¡Qué horror! ¡Vino a la escuela sin pantalones! ¡Le atiné! No tienen que venir a todos los partidos. Tenemos un gran problema. ¡No me perderé ninguno! ¡Riley, a ganar! ¡Tu espacio feliz! De los creadores de OV, una aventura de altura. Monster Sinky buscando a Nemo. ¡Riley, ya así llegamos! ¡Quién era que Alegría estuviera aquí! ¿Hay esto? ¡Oye! De Disney Pixar, intensamente. ¡Cerebro frío! ¡No! 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 Muy bien, seguramente la mayoría de ustedes han visto esta película. Y justo lo que la doctora Susan en el libro nos comenta es lo que sucede en la película. ¿Qué sucede cuando los pensamientos centrales de Rayleigh justo rompen o tienen algún problema? Todo empieza a colapsar. La doctora lo que nos comenta es que al final nosotros debemos ser conscientes en que vivimos y tenemos y sentimos emociones, tenemos pensamientos y tenemos recuerdos. A partir de ahí, nosotros debemos saber cómo manejarlos y ser conscientes en las diferentes etapas en las que nos vamos desarrollando. Antes de ingresar a revisar el detalle de cuatro pasos que la doctora define para poder hacer y mejorar y tener estas conexiones entre pensamientos, recuerdos y emociones, vamos a ir revisando algunas definiciones que son importantes y relevantes para entender el porqué de esto, de esta agilidad emocional. Primero que nada, tenemos que entender qué llamamos o qué conocemos como agilidad. Nosotros la agilidad la vamos a interpretar como aquella capacidad que tenemos para adaptarnos, movernos, cambiar o tomar decisiones de manera muy rápida para adaptarnos de manera fácil a todos los cambios en los cuales hoy vivimos día a día. Una vez que sabemos que es agilidad y que de hecho hoy está muy de moda todo el término de agilidad, todo lo tenemos que hacer con temas ágiles, vamos a entender dos conceptos, porque muchos de ustedes se preguntarán, bueno, agilidad emocional es lo mismo que inteligencia emocional. Bueno, pues vamos a revisar cada uno de los conceptos, primero el concepto de inteligencia emocional, en la inteligencia emocional, los puntos relevantes basados en la definición de Daniel Goldman, uno de los autores y fundadores de los conceptos de inteligencia emocional, nos menciona que la inteligencia emocional es reconocer los pensamientos propios, los sentimientos propios, perdón, y los ajenos y motivarnos a manejar de buena manera esas emociones y relacionarnos nosotros mismos y con las demás personas. Es importante que ustedes tomen conciencia en estas palabras que están resaltadas, porque justo en esto es donde va a venir algunas pequeñas diferencias. En la agilidad emocional, lo que la doctora Susan menciona es que es un proceso en el cual vamos a poder cambiar o mantener comportamientos de cómo hacemos hoy día a día las actividades o cómo nos relacionamos con las personas, pero lo más importante es que estos comportamientos van a estar relacionados e interactuando con las intenciones que tengamos y nuestros valores. En este sentido, lo que yo les decía, en la parte de inteligencia emocional es reconocer sentimientos ajenos y nuestros y motivarnos. Mucho cuando nació el concepto de inteligencia emocional, no le ligaron o no venía involucrado, envuelto, toda la parte moral o de valores que la agilidad emocional sí tiene. Entonces, en la agilidad emocional nosotros somos capaces, una vez que somos conscientes de que tenemos sentimientos, emociones, pensamientos y recuerdos, somos conscientes de saber si tengo que cambiar algo, algún comportamiento, tengo que mantenerlo, tengo que mejorarlo, pero todo va a ir en función de los valores o lo que yo quiera hacer. En este caso, yo podría preguntarles, ¿inteligencia emocional es lo mismo que agilidad emocional? No, no es lo mismo, son conceptos diferentes, tienen algunas similitudes, pero lo más importante en la agilidad emocional es las intenciones y los valores. Y de esto vamos a estar hablando para ir adentrándonos poco a poco en estos pasos que la doctora define en su libro de agilidad emocional. Primero que nada, vamos a entender un concepto que va ligado con todo esto de la agilidad emocional y con las emociones propiamente, que es engancharnos. Normalmente tenemos ciertos enganches en la vida y estos se generan porque trabajamos o pensamos o nos relacionamos de formas diferentes. En este caso, en la imagen que yo les proyecto, ¿qué ven ustedes? ¿Un pato o un conejo? Algunos me dirán, veo un pato, otros me dirán, veo un conejo, otros me dirán, veo las dos cosas. Si yo me pongo en un papel en donde mi pensamiento solo está enfocado en ver al conejo y de ahí no salgo, empiezo yo a engancharme porque yo empiezo a sentir emociones en donde digo, bueno, pero yo estoy viendo al conejo, pero mi cerebro no lo tengo abierto y empiezo a tener emociones de molestia porque no me entienden. Y entonces empezamos a tener discusiones. Esto sucede porque al final no estoy visualizando lo que la otra persona alcanza a ver. La otra persona también podrá decir, yo solo veo un pato, no un conejo, y estar ciclados en ese camino. Es indispensable para tener una agilidad emocional quitarnos esos enganches. Por si no logran identificar, el conejo está aquí, estas son las orejas, su ojo, su cabeza, su nariz, su boca, el pato, su ojo y su pico. Entonces, es importante que nosotros seamos conscientes de que las cosas las podemos ver de manera diferente cada una de las personas y tenemos que entender el pensamiento o lo que ellos están viendo desde su posición donde lo están revisando. Existen cuatro trampas o enganches o ganchos que normalmente se presentan para hacer estos enganches. O sea, no nos enganchamos nada más porque sí, estos cuatro enganches, uno de ellos es echar culpas de los propios pensamientos. Un ejemplo de esto es, estamos, por ejemplo, en algún curso o en alguna clase y entonces nos surge alguna duda, pero decimos dentro de nosotros, nuestro cerebro empieza a hablarnos, nuestra vocecita interna, y nos dice, oye, no, no preguntes eso porque eso suena como muy simple, muy bobo, y entonces nos van a criticar, mejor no preguntamos y nos quedamos con la duda. Bien dicen que ninguna duda, ninguna pregunta es incorrecta ni es mala, pero bueno, pues estos pensamientos que nosotros y esas vocecitas que traemos dentro son las que nos están generando este tema. Otro punto, otra trampa, que esta trampa sí es un poco más común de tenerla en el día a día, sobre todo cuando ya estamos en temas de trabajo, es lo que le llama la doctora la mente de mono. ¿A qué se refiere esto? Esto es que vamos pasando, nuestro cerebro va pasando de un pensamiento a otro, como si fuera un mono en las lianas, y un ejemplo de esto es, por ejemplo, tuvimos un mal día en nuestro trabajo, nos peleamos con algún colaborador o con algún colega, o bien nuestro jefe nos dio algún regaño, seguramente la cuestión no fue tan amable, y entonces nosotros nos vamos, y cuando nos vamos a nuestro lugar y estamos tranquilos, empezando a trabajar, nuestra mente empieza a divagar y empieza a pensar, bueno, pero ¿por qué me dijo eso? Y yo le voy a ir a decir esto otro, y entonces voy a reclamar, y el cerebro empieza a pensar demasiado y me empiezo a enganchar, empiezo a generar más sentimientos que no me permiten ver las cosas con claridad y entender por qué sucedió ese enojo, por qué sucedió ese enganche, y poder reaccionar. Este trampa de mente de mono es muy peligrosa porque vive incluso en el pasado y también está viendo el futuro. ¿En qué sentido ve el pasado? Trae muchos rencores de me hizo, pues no lo voy a perdonar, me dijo, no, pues yo voy a comportarme de forma diferente. Entonces tenemos que empezar a ser conscientes cuando nos empecemos a enganchar en dónde estoy y ser conscientes de que esto no nos va a llevar a nada positivo. Otro tipo de enganche que tenemos son aquellas ideas que traemos del pasado, recuerdos o pensamientos o aprendizajes que en algún momento tuvimos, pero que no necesariamente hoy por todos estos cambios se van a utilizar o son útiles. En este caso, por ejemplo, mucho de lo que padecemos es justamente cuando queremos en alguna organización, por ejemplo, transformar la forma de trabajo de un modelo waterfall a un modelo de agilidad. Transformar la mente y los procesos para ser más ágiles no es sencillo. Nos encontramos incluso con mentalidades en donde, bueno, si yo lo venía haciendo así, ¿por qué lo tengo que cambiar? Bueno, pues porque las cosas cambian y nos tenemos que adaptar y todo es diferente. Y el último enganche que es el más común que se da entre las relaciones humanas es el querer tener la razón. Normalmente, pues siempre decimos, bueno, pues yo digo que esto está bien porque yo lo digo. Bueno, pues sí, pero revisemos los hechos. ¿Realmente es así o tiene que ser de forma diferente y no es que tengamos la razón siempre? Entonces, es importante que nosotros prestemos atención cuando empecemos a tener alguna discusión. A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está viendo esta persona que yo no estoy visualizando? Y tratar de entender qué sentimiento o emoción me empieza a generar para evitar estas trampas con las cuales nos empezamos a enganchar y que después tendremos que hacer una labor para poder hacer ese desenganche y continuar y mejorar la relación con las personas. De aquí entramos a los cuatro pasos que la doctora define en su libro. En su libro la doctora dice que hay cuatro pasos. Uno de ellos es mostrarse o mostrarnos. Lo otro es distanciarse, seguir el camino y seguir adelante. Vamos a revisar a qué se debe cada uno. Bueno, en la parte de mostrarnos, lo que necesitamos es primero entender y aceptar cómo nos sentimos. En este sentido es, yo tuve una discusión con mi hermano, con mi colaborador, con mi pareja, con quien haya sido. ¿Cómo me sentí? ¿Me sentí enojado? ¿Me sentí frustrado? ¿Me sentí triste? Es importante reconocer esa emoción. ¿Qué sentí? Muchas veces decimos, me sentí estresado en el trabajo. Bueno, sí, pero ¿por qué te sentiste estresado? ¿Cuál realmente es el sentimiento que tienes? Necesitamos empezar a ser conscientes y no etiquetar al sentimiento o a la emoción con algo genérico como es esto de estoy estresado. Y en realidad no es que esto no estresado. Seguramente sentí enojo o molestia por algo que sucedió. Y entonces eso es lo que me empieza a generar ese estrés. Dentro de los puntos que tenemos que entender aquí es solamente identifica cómo te sientes. No juzgues, no estés en tu cerebro interno pensando en, y bueno, y si yo hago esto, no. La primera etapa es ser consciente de qué sentimos. Una vez que yo sea consciente de qué sentimos o qué sentí en ese momento, aceptemos ese sentimiento. Hagamos frente a esos demonios internos que tenemos que de pronto son los que esa vocecita interna está por un lado y hay que hacer esto o hay que hacer, hay que reaccionar de esta manera. Ahora, enfrentémoslo solamente en esta primera etapa, identifiquemos cómo me siento, me siento alegre, me siento enojado, tengo sorpresa, ¿no? Y bueno, entendamos, algo importante que menciona la doctora es al estar conectados con nuestras emociones, pensamientos y emociones, nosotros aprendemos a identificar nuestros defectos porque todos tenemos defectos y tenemos que aprender a vivir con ellos. En ese sentido, por eso es que tenemos que ser conscientes y mostrar primero qué emoción o sentimiento tengo en cierto momento. Una vez que ya entendí de qué va este sentimiento que tuve, entonces ahora necesito distanciarme, necesito poner como una barrera, un espacio, tomar distancia, con lo cual primero necesitamos desapegarnos de ese sentimiento, de ese pensamiento, de esa emoción. Yo les decía en el punto anterior, vamos a identificar cómo me siento, me siento feliz, perfecto, pero solamente es el sentimiento, desapeguemos el, fue feliz porque pasó esto y además también sentí esta emoción. No, simplemente hagamos distancia, identifiquemos ya la emoción, etiquetemos esa emoción, identifiquemos si hay alguna emoción negativa, porque puede ser, por ejemplo, sentir este enojo, coraje. Y algo importante con lo cual nosotros empezamos a generar ese distanciamiento entre las emociones y nuestros pensamientos, es empezar a escribir. Funciona mucho que ustedes en un cuaderno escriban cómo se sintieron, qué sucedió, y después ahí lo van guardando. Eso va a ayudarnos a ir identificando y a externar ese sentimiento, porque normalmente no estamos acostumbrados a externar estos sentimientos o estas emociones. Y entonces una forma que la doctora menciona en su libro que es muy importante o que ha funcionado mucho dentro de todas sus investigaciones es simplemente tomar un papel y escribir cómo es que me siento en este momento para empezar a distanciar ese pensamiento de la emoción. Y ella lo que menciona es, es importante que no digamos, siento tristeza, siento enojo o me siento feliz, me siento sorprendido. Lo que necesitamos es decir y cambiar para el mindset en nuestro cerebro que diga, noto que me siento triste. O sea, no es el sentimiento per se, sino es presiento, noto, siento que me pasa esto. Que estoy feliz, que estoy triste, pero no es lo mismo que estoy triste. Simplemente es noto que está pasando algo aquí. Y entonces empiezo a tener ese distanciamiento. Entonces, yo ya fui consciente del sentimiento que tuve. Yo ya desapegué mi pensamiento de esa emoción que se presentó. Ahora necesito seguir adelante. ¿Y cómo voy a seguir adelante? Pues aquí necesito enfocarme en hacer varias preguntas. Lo primero y lo más importante es saber cuáles son mis valores o qué me mueve, qué me impulsa para hacer tal o cual cosa. Por ejemplo, yo quiero bajar de peso. Entonces, si yo quiero bajar de peso, pues mi valor va a ser la salud, ¿no? O estar sanamente. Por otro lado, yo voy a tener en la mesa una fruta o ensalada. Y por otro lado, un pastel o un taco o tamal. Y entonces, yo lo primero que tengo que empezar a tomar decisiones, a pensar, es, bueno, si yo quiero bajar de peso, estar saludable, ¿me voy a ir por el camino de tomar el pan o voy a moverme por el lado de tomar las frutas? En este sentido, le doy intención a la emoción, al pensamiento y le pongo valor sobre el cual va a estar soportado. En este caso, bueno, pues yo decido moverme hacia comer las frutas. Lo mismo sucede en el ámbito profesional. Si yo lo que quiero es crecer profesionalmente, ok, ese es el valor. ¿Qué acciones necesito hacer? Ah, bueno, necesito aprender de estas actividades. También necesito manejar los sentimientos. Necesito aprender de temas de liderazgo. Todo eso es el camino que me voy guiando. Y entonces, yo tengo que ir ligando mi emoción con una nueva forma de manejarlo, de gestionarlo a través de los valores e intenciones que tengo yo para salir adelante. En este sentido, aquí les comento es, pregúntense, ¿qué es lo más importante que yo quiero hacer en este momento? Y sobre eso empezamos a trabajar con estos pequeños ajustes. Hay que identificar de estas intenciones o de esto que nos importa más, ¿cuál es el aspecto clave que nos va a servir como impulsor para empezar a cambiar y a sentirnos bien? Entonces, una vez que yo identifique la emoción, la etiqueté, me hice mis preguntas de por qué siento esto relacionado con qué está pasando, tomé distancia, ahora solo identifico qué es el valor, ya conozco mis valores y mi intención, lo que me importa realmente para salir adelante. Entonces, tengo que empezar a hacer pequeños cambios. Tomemos acciones de cómo aplicar en nuestra vida diaria pequeños ajustes que nos vayan haciendo ese cambio de hábito. Por ejemplo, yo no he hecho ejercicio y quiero retomar a hacer ejercicio, ¿ok? No voy a llegar al gimnasio y voy a hacer una hora de ejercicio porque no me voy a parar al día siguiente. Haremos 15 minutos, el siguiente día otros 15 y así iremos incrementando poco a poco el tiempo que estaremos haciendo las actividades y que se va a generar una rutina y que se va a generar una rutina y un hábito. Aquí es importante mencionarles que para generar una rutina o hábito en los seres humanos, normalmente tendrían que pasar de 20 a 21 días en los que ustedes estén constantemente haciendo esa actividad diariamente. De tal forma que después de esos 20, 21 días de tener ese hábito, se vuelve ya una rutina, ya está dentro de ustedes y pueden seguir a tomar otra acción y así ir prácticamente avanzando y haciendo esos cambios de comportamiento que son importantes para llegar a tener una agilidad emocional. Y lo más importante es hay que formularnos metas para poder ir avanzando poco a poco. Ya les digo, no vamos a poder cambiar todo de la noche a la mañana, pero sí es importante que una vez que tenemos todo esto definido, estos cuatro pasos ejecutados, ahora entonces definamos por cuál meta voy a ir y una vez que se complete, empezar con una nueva y así sucesivamente. Como conclusiones de esta parte es, la agilidad emocional no es que siempre estemos pensando de manera positiva, como todo mundo pensaría, o si es que está emocionalmente sano o tiene inteligencia emocional muy alta y siempre está de manera positiva, siempre está contento, eso no significa que tenga una agilidad emocional. La agilidad emocional es poder expresar lo que uno siente de manera correcta y no siempre tener esos pensamientos positivos. Por otro lado, recordar que siempre debemos estar conectados con nuestras emociones, pensamientos y recuerdos para entenderlos y aprender de estas situaciones, de estas emociones que tenemos y con base en eso poner en práctica los pasos que ya veíamos en donde primero tengo que aceptar las emociones, tengo que tomar cierta distancia para no ligar un pensamiento con una emoción, tengo que identificar esos motivadores con los cuales voy a hacer ese cambio de comportamiento y voy a tomar acciones para seguir adelante. Y estas acciones tendrán que volverse un hábito, convertirse en un hábito a través de rutinas que yo vaya haciendo día con día. Es importante mencionarles que dentro de las herramientas que se usan, sobre todo para aceptar y tomar distancia entre emociones, pensamientos y recuerdos, recuerdos, están las técnicas de mindfulness. Si gustan, en el Slack, ahora les pongo algunas ligas con los cuales pueden ingresar algunos ejercicios que son ejercicios de relajación que prácticamente los hacen y les ayudan a ser consciente de lo que está sucediendo. Y eso, bueno, los va a ayudar en cualquier actividad que ustedes realicen. No me queda más que agradecer su atención a esta plática y aquí les estoy dejando las redes sociales de GFT para que nos sigan en Twitter, en Kedin, en Facebook, en Instagram. Y si tienen, bueno, alguna pregunta, bueno, ahora pasaremos. Y si no, se pueden leer todas. Estaré ahí conectada. Y si no, a través de las redes sociales me pueden mandar un mensaje. Y con todo gusto puedo platicar con ustedes más a detalle del tema que tiene que ver con la inteligencia, perdónenme, con la agilidad emocional. Gracias. 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 Gracias.